Bueno, aquí continuamos, mi gente, que vayan disfrutando de esta naturaleza. Hay varias áreas aquí para estacionarse, miren, disfrutar de ese hermoso paisaje ahí del agua. De las montañas. De hecho pensé que era la flor de este noche pero no es la otra cosa. ¿Cuál? Esa cosa que está ahí Ya agarrás viéndola de cerca Es diferente a la planta Y la gente disfrutando Otra vista del lado este Del río Una vista muy diferente Panorama diferente Me pareciera la flor de izote Esa planta así reventada Pero no, ya pasó la temporada De la flor de izote De la flor de izote De la flor de izote Aquí no les hago cortes Para que vean, miren Solo en el pedazo que nos bajamos a grabar Cortamos, regrabamos Volvimos a cortar y volvimos a iniciar a grabar Y en ese ya se va Y en ese ya se va, es estado acampando Esa troca blanca aquí va ahí, cargada Aquí pueden traer cocinas para asar Pero de gas, mi gente Con cocina de gas Y pueden hacer asados O cocinar lo que sea Pero hacer fogatas No se puede Ni con carbón Porque despide Chispas de fuego Y peligroso Provocar incendios En estos lugares Que son bien secos Bien, ya sé Bien, ya Bien, ya Bien, ya Muy bien 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 Vean todas las motos que suben aquí Aquí hay que continuar por la calle Nada de desviarse, miren Continuamos, continuamos, continuamos Aquí Miren, tienen fuerza estos ciclistas, miren Para venir Aquí bien arriba, esto es subida, pedazos son bajadas Pero la mayoría es subida Vámonos, no viene carro, vámonos Tienen un buen estado físico esa gente para montar todo esto aquí Miren, coge al lado Tienen un infeje de donde se fue la señal Más allá, por la entrada Por la entrada Sí Aquí a este lugar, mi gente, nomás inician a entrar Donde estaban construyendo el puente para adelantito La señal se va Y olvídense de sus redes sociales Todo lo pueden grabar normal para después subirlo Porque aquí es venir a disfrutar A distraerse de todas las redes sociales Aquí a este lugar Aquí no van a agarrar cobertura absolutamente para nada No chaco albirnos fuego De carbón En el premio vamos a girar ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!